En julio, Cristina Fernández recibirá en Buenos Aires a los presidentes de los dos países más grandes del mundo, Vladimir Putin de Rusia y Xi Jinping de China. Con ambos, suscribirá proyectos de inversión. Proyectos de inversión. La visita de ambos mandatarios es desarrollar un plan de fuerte contenido político y económico. ¿Qué les interesa a Rusia y a China de Argentina? ¿Qué les interesa a Rusia y a China de Argentina?